Hoy os vamos a hablar del trastorno por atracón. Según la última actualización del DSM-5, esta enfermedad conocida también bajo la terminología inglesa The Beans Eating Disorder Bed es un trastorno de la alimentación en el cual una persona ingiere de manera regular cantidades de comida inusualmente grandes, en ocasiones sobrepasando la ingesta de 6.000 calorías diarias. Durante el apetito desenfrenado, la persona también experimenta una sensación de pérdida de control y no es capaz de parar de comer. Después la sobreingesta, la angustia severa o preocupación por el peso suele aparecer. Los episodios recurrentes de atracones deben producirse de promedio una vez a la semana durante tres meses para que una persona sea diagnosticada de este trastorno. Es una patología que comparte varias características con la bulimia nerviosa como episodio de atracón, sensación de pérdida de control ante el consumo excesivo de alimentos y malestar intenso ante los atracones asociados a comer mucho más rápido de lo normal. No obstante, su diagnóstico diferencial respecto a la bulimia nerviosa se centra en que el atracón no se asocia con conductas compensatorias recurrentes y no busca contrarrestar al atracón provocándose el vómito. Este trastorno se describió por primera vez en 1959 por el psiquiatra e investigador Albert Stunkard como síndrome de alimentación nocturna, Night Eating Síndrome Ness y el término trastorno por atracón fue acuñado para describir la misma conducta alimentaria compulsiva sin la connotación nocturna. La causa del apetito desenfrenado se desconoce, aunque se piensa que son varios los factores asociados a su desarrollo. Los factores que pueden llevar a este trastorno incluyen la genética, como por ejemplo tener familiares cercanos que también tienen un trastorno alimentario, los cambios en la química del cerebro causado por la serotonina, depresión u otras emociones como sentirse molesto o estresado, ya que la mayoría de pacientes sufren un trastorno depresivo, y tener una dieta malsana, como no comer suficientes alimentos nutritivos para soltarse las comidas. Los atracones han asociado mucho últimamente a síntomas de adicción, en especial alimentos con alto contenido de azúcar, harina y sal. Esto está en línea con otras teorías de la adicción que no se atribuye a la evitación de los síntomas de abstinencia, sino a un problema principal en los centros de recompensa del cerebro. Cada vez se hace más claro que la adicción a la comida tiene mucho más que ver con los receptores de dopamina en el cerebro que cualquier otro neurotransmisor. La dopamina tiene que ver con los sistemas de recompensa en el cerebro, y la adicción a la comida es la causa de la compulsión por comer en el trastorno por atracón. La serotonina está relacionada con este trastorno, y sugieren que la terapia con la hormona de estrógeno puede disparar específicamente las neuronas cerebrales que producen serotonina, para inhibir estos atracones de comida. Algunos signos y síntomas que puede manifestar un afectado son la incapacidad para ejercer el control sobre el consumo de alimentos, ingieren alimentos hasta sentirse físicamente incómodos y con náuseas debido a la cantidad de alimentos consumidos, come grandes cantidades de comida incluso cuando no tiene hambre, a menudo come solo durante los periodos de alimentación normal debido a sentimientos de vergüenza, se siente disgustado, deprimido o culpable después de comer en exceso, y experimenta una rápida ganancia de peso o incluso un inicio repentino de obesidad. Este tipo de trastornos deben ser tratados por un especialista, y las metas para el tratamiento son disminuir y luego ser capaz de detener los incidentes con los atracones, llegar a un peso saludable y mantenerlo, recibir tratamiento por cualquier problema emocional y físico, incluyendo superar sentimientos y manejar situaciones que desencadenan la alimentación desenfrenada. Los trastornos alimentarios, como el apetito desenfrenado, a menudo se tratan con asesoría psicológica y nutricional. La asesoría psicológica involucra hablar con un proveedor de salud mental o terapeuta que entienda los problemas de las personas que comen desenfrenadamente. El terapeuta ayuda a reconocer los sentimientos y pensamientos que causan que coma de manera desenfrenada y enseñará a cómo convertirlos en pensamientos útiles y acciones saludables. La asesoría nutricional está la ayuda a desarrollar planes estructurados de comidas, alimentación saludable y metas de manejo de peso. El proveedor de atención médica puede recetar antidepresivos si la persona está ansioso o deprimida. Algunos tratamientos que han mostrado su eficacia para este trastorno son los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina o el topiramato. El estrés de la enfermedad se puede aliviar al unirse a un grupo de apoyo. Compartir con otros que tengan experiencias y problemas en común puede ayudarle a no sentirse solo. Aproximadamente dos tercios de las personas que tienen el trastorno de apetito desenfrenado están obesas. El trastorno por atracón es el trastorno alimenticio más común en los Estados Unidos y es frecuente en hasta un 30% de aquellos que buscan un tratamiento para bajar de peso. En 2007 la prevalencia de este trastorno en España era del 3% y además el 80% de pacientes con trastorno por atracón lo superaba. Al comer desenfrenadamente una persona a menudo consume alimentos que no son saludables y que tienen un alto contenido de azúcar y grasa, así como bajo contenido de nutrientes y proteínas. Esto puede llevar a problemas de salud tales como colesterol alto, diabetes tipo 2 o enfermedad de la del círculo biliar. Esto puede llevar a problemas de salud.